¡Suscríbete al canal! 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 seleccionamos el país seleccionamos el estado donde se encuentra el detenido buscamos este cuál es exactamente el nombre de la detención y le damos a continuar luego aquí tenemos dos opciones podemos bien depositarle dinero al detenido directamente de tal forma que el detenido lo pueda usar para su día a día o para hacer llamadas o enviar mensajes o podemos depositarlos no a la cuenta propia es decir en este caso sería la cuenta de factores de poder en todo caso bueno creo que podríamos el digamos las ventajas de hacer el depósito directamente al detenido es que él va a poder elegir cómo cómo usar ese dinero y qué llamada va a hacer y a quién mientras que si hacemos el depósito este que desde la cuenta de familiares familiares y amigos solamente el dueño de esa cuenta va a poder hacer uso de él por supuesto siempre para entrar en comunicación con el detenido vamos a seleccionar uno de ellos vamos a seleccionar aquí la del detenido aquí nos va a pedir el número el número de alguien del detenido en el caso de nosotros vamos a buscarlo por aquí a ver cuál es siempre es importante tomar en cuenta que tiene que comenzar con a mucha gente tiende a obviar la letra a que va del principio eso es importante porque si no el sistema no encuentra al detenido entonces nuestro caso es 22 0 6 4 9 6 1 2 las primeras tres letras del apellido del detenido y aquí nos sale efectivamente a la persona la que estamos buscando podemos este determinar aquí la cantidad de dinero que queremos depositar a eso se le aplican los fees y introducimos los datos de los datos para hacer el pago y damos a aceptar los términos y hacer el depósito para este caso no vamos a finalizar esta parte solamente queremos ejemplificar esto pero una vez que esto se haya hecho entonces regresamos a la página anterior para entonces así este digamos crear la la cita vamos a ver por aquí iniciar sesión contraseña vamos a intentarlo otra vez aparentemente escribimos el nombre mal vamos nuevamente ok iniciar sesión de acuerdo el primer paso aquí es ir a contactos una vez que ya hayamos depositado el dinero en la cuenta vamos a hacer clic en contactos es importante tomar en cuenta este que uno de los requisitos para hacer el registro en esta página web es que debes enviar una verificación de tu identidad aquí en esta en esta área cuando tú abres esta pestaña allí vas a tener la opción de introducir una una foto de tu licencia por delante y por detrás y una una selfie una una foto de ti mismo tomadas en celular una vez que ellos ya recibido eso entonces digamos vas a poder este es hacer citas o agendar citas con el detenido de forma virtual ok entonces éste ya nosotros tenemos aquí a nuestro amigo sin embargo básicamente para agregarlo como contacto simplemente simplemente tienes que elegir el nombre de la detención colocar su su id que en este caso es el a o simplemente el número con a que tienen lo que es de nueve dígitos o simplemente colocar el nombre y el apellido del detenido este lo seleccionas y en vez de esta pantalla te saldría entonces agregar como amigo una vez que logres con amigos entonces puedes agendar visitas esto por supuesto una vez que ya iniciación y el detenido una vez que haces el registro el detenido va a saber que tú estás allí y entonces el hijo también va a poder hacer agendar una visita virtual fíjense aquí no nos sale la opción de visitar ahora sin necesidad de de citas previas pero o hacer una videollamada una visita de vídeo no tenemos todas las fechas disponibles que puede ser hasta máximo 14 días de anticipación por ejemplo podemos elegir el abril 23 seleccionamos más o menos la hora del día vamos a colocar por ejemplo aquí en la noche y normalmente las visitas duran 30 minutos sin embargo este bueno cualquiera de las opciones están disponibles vamos a elegir 30 minutos y vamos a decir que será a las 7 de la noche entonces le damos a confirmar aceptamos estas condiciones es importante de esta tercera que dice que si se llega 10 minutos tarde la vista será cancelada y que hay que tomar en cuenta la el cambio horaria de zona horaria bueno aquí ya hemos enviado a nuestro amigo una solicitud para hacer una cita a través del vídeo el día viernes 23 de abril a las 7 de la noche de la hora en donde se encuentra nuestro amigo detenido 8 de la noche hora Miami que es donde nosotros nos encontramos esto tiene un costo estimado por supuesto si ustedes ya recargaron su propia cuenta o la cuenta del detenido entonces este ese dinero depositado va a ser posible usarlo para para costear la llamada bueno esto es tan sencillo como eso una vez que el detenido confirma la la cita la videollamada entonces va ustedes van a recibir un email con los datos para poder entrar a la videollamada el día y la hora que hayan asignado y que el detenido haya aceptado bueno espero que esto les sirva este que les sirva les desea utilidad me gustaría aprovechar este momento también para ver otras opciones que que también nos ofrece esta página web este sistema vamos a ver si podemos llegar por aquí vamos a comenzar otra vez unas últimas cositas por acá iniciar sesión también tienen ellos un número de teléfono se lo vamos a proveer en la descripción de este vídeo al cual ustedes pueden llamar y tienen atención continua donde cualquier duda cualquier inconveniente que lleguen a tener ellos lo van a solucionar de la forma más eficiente bueno también pueden enviar mensajes a través de esta pestaña ustedes simplemente pueden enviar un mensaje como una especie de email al detenido nosotros honestamente no hemos probado al 100% esta función pero me parece bueno reseñarla para bueno para entrar en contacto vía vía escrita es importante acotar que todos estos tipos de comunicaciones tienen un costo asociado y bueno para los estándares digamos aquí en los estados unidos los costos son bastante aceptables asequibles espero que les haya gustado este vídeo y por favor si tienen alguna pregunta pueden hacerla a través de los comentarios de este vídeo al regreso vamos a conversar con nuestro abogado de inmigración jesús reyes ya están ingresando en eeuu las personas que estaban esperando del lado mexicano ya comenzaron a entrar hoy y sus casos comienzan a ser escuchados así que al regreso vamos a conversar con jesús ya están ingresos a a a a a a a a